Así son los muchachos, improvisan todo. Apocalipsis 18, por favor. Le adelanto algo, estamos ya tratando de tener con nosotros al doctor Edgar López Bertrán Jr., hermano Toby Jr., como ya es el mandamás en el tabernáculo bíblico, entonces hoy él decide cuándo sale y cuándo no sale. Estamos esperando que nos confirme fecha, va a revisar su agenda y les estaremos haciendo saber cuándo el doctor Edgar López Bertrán Jr., pastor Toby Jr. estará con nosotros aquí en la iglesia. Confiamos en Dios que va a estar con nosotros para ministrarnos con la alegría, la hermosura de la palabra con que él siempre lo hace. Muy bien, Apocalipsis 18 del 1 en adelante, ¿ok? ¿Hallaron Apocalipsis, hermano? Me sigue con la vista, dice, Después de esto vio a otro ángel descender, bajar del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada e iluminada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni se recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderosa es Dios, el Señor, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia! La ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos, alma de hombre. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento llorando y lamentando, y diciendo, ¡ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas! Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en la mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voz diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Nos quedamos ahí. Pueden tomar asiento, amados. Hoy estamos con la novena parte sobre las señales antes del fin del mundo. Y queremos ir directo al grano, porque falta un chorro todavía. Yo no hubiera querido entretenerme tanto en esta cuestión, pero faltan muchas cuestiones. Un resumen breve de lo que vimos el miércoles pasado. Vimos el evento número 42. Dijimos que el nuevo líder mundial iniciará sus movimientos con un fuego satánico, estilo Pentecostés del cielo, y vimos Apocalipsis 13.13. Usted recuerda que el día de Pentecostés, la escritura dice que se derramaron lenguas, no de fuego, sino como de fuego, parecían lenguas de fuego. La manifestación todopoderosa del Espíritu Santo, eso lo hará también el anticristo, el falso profeta, la bestia. Entonces, por eso me enganchará a todo mundo cuando llegue ese tiempo. El evento número 43, dijimos el miércoles, el nuevo líder mundial instalará su cuartel general en Babilonia de Irak. Recuerde que el área de Irán, de Irak, era la persia antigua, que podría ser la sede de la Babilonia cuando todo esto llegue. Leímos Apocalipsis 17.57 y dijimos, en la frente llevaba escrito, un hombre misterioso, la gran Babilonia, madre de las prostitutas y de las abominables idolatrías de la tierra. Explicamos todo lo que significa esto de ser madre de las prostitutas. También dijimos que la verdadera identidad de la Babilonia de los últimos días no ha sido revelada todavía. No hay un nombre, no hay lugar específico todavía. También dijimos que la falsa religión ha martirizado y asesinado a lo largo de la historia a millones de cristianos. Hicimos una pausa breve y dijimos, yo no me atrevo a llegar hasta allí. Pero muchos teólogos, muchos estudiosos de la Biblia, identifican a la religión tradicional con la gran ramera. No por la gran picardía, no, lo que pasa es que cuando se habla de fornicación y prostitución es en el plano espiritual, porque han confundido a todo mundo con un montón de cuestiones que no aparecen en la Escritura. Y eso lo tenemos más adelante también. Y mencionamos también que el Papa, y acaba de volver a decirlo hoy en Argentina, está en Chile, en Chile luego va para Perú. El Papa dijo en una de las publicaciones del Vaticano, él dijo, la iglesia católica debería pedirle perdón a los cristianos y a los judíos de todos los tiempos, porque hemos sido cómplices en la muerte de millones de ellos en el pasado. Si usted no conoce la historia, léase y averigüe lo de la Santa Inquisición Española, cuando masacraron a miles de cristianos con las cruzadas de esto y que lo otro. También dijimos el miércoles pasado que toda religión en la que Jesucristo no es el centro exclusivo es una falsa religión. Mencióname lo que quiera. Pero si Jesús no es el centro exclusivo, es una religión falsa. Y es ahí donde uno entra en un montón de cuestiones y pregunta. Yo me hacía un montón de preguntas en mi corazón cuando vine a esta iglesia. Pero ¿y por qué allá me enseñaban un montón de cosas que no aparecen en la Escritura? Pero ¿por qué me enseñaron un montón de cosas que no son así como dice la Escritura? Y eso a mí me causó una escosora en mi corazón. Me gustó y me quedé acá. Y de vuelta, aquí es solo Jesús. El Espíritu Santo cambia vidas. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. ¡No más! Después de ellos, ¡no más! No sanfulanos. Porque la Biblia no menciona ese montón de cuestiones. Y se lo reitero, toda religión en la que Jesucristo no es el centro exclusivo es una falsa religión. Dijimos también de Apocalipsis 18.10 que habla del juicio de la gran Babilonia. Y quiero reiterar esto. Nadie que se opone a Dios quedará sin juicio. ¡Nadie! Que Dios es... No, hemos dicho que Dios no es cavernícola, pero hemos insistido en esto. Lo que usted siembra, eso es lo que cosecha. Y también hemos dicho que una vez la bendición abundante de Dios llega a la vida de una persona, nadie puede detenerla. Pero también cuando comienza el juicio de Dios, ni Dios mismo puede detenerlo porque Dios es justo. Una vez comenzó, ¡hasta el final! Y de que duele, duele. Aquí la Escritura dice, fíjese que la gran Babilonia en una hora, en un día, fue juzgada y sentenciada. Dijimos también que la ciudad de Babilonia será el centro de la actividad de las diversas religiones en el mundo y utilizamos Apocalipsis 17.5-6. Mencionamos que la bestia es la alusión a un rey, a un mandatario, y posiblemente a la vez a un sistema que imperará a nivel global en todo el universo. Y que va a dar un apoyo total a la prostituta, a la gran ramera, a la que ha contaminado a todos los seres humanos en el mundo con cuestiones espirituales que no son así. Habrá una religión falsa que dominará al mundo. Y le he insistido esto. Si usted es un creyente genuino, auténtico, usted no tiene que preocuparse de todo esto que estamos mencionando. Porque eso va a ocurrir durante la gran tribulación. Y para la gran tribulación, los creyentes auténticos en Cristo ya no estaremos aquí. Nos hemos ido con Jesús en el arrebatamiento de la iglesia. Primera, tercero, licencia, es 4 del 13 al 17. Esto que estamos dando va a preocupar y preocupa a un montón de gente que no tiene la seguridad en su corazón si es o no es. El Papa recientemente también hizo un llamado, varias veces lo ha hecho, pero le sigue insistiendo en hacer un llamado al ecumenismo. ¿Y qué es el ecumenismo? Una cosa sencilla. Él desea unificar a las distintas denominaciones, a las distintas religiones que nos hemos mantenido separados, separadas por cuestiones doctrinales, por cuestiones de historia y por cuestiones de práctica. Y él ha buscado unir a todas las iglesias evangélicas del mundo con la iglesia católica. Pero los evangélicos cristianos no han aceptado la postura. Porque hay que someterse bajo los postulados, bajo los principios teológicos de ellos que no son los mismos, no nuestros, sino que aparecen en la escritura. Porque los evangélicos cristianos no vamos a aceptar un montón de cosas que no concuerdan con la escritura. Pero no solamente él. Papas anteriores han tenido esa que puede considerarse una buena disponibilidad. Pero los evangélicos no van a aceptar todo el montón de cuestiones que ellos han mantenido a lo largo de la historia. Muchos cristianos han sido muertos. Muchos cristianos han sido martirizados. Muchos cristianos han sido sacrificados. Yo no le digo que el Papa me fascina, pero hay declaraciones de él que a mí me han sacudido mi corazón de manera positiva. Porque ninguno había dicho que la iglesia católica debería pedir perdón a los judíos y a los cristianos porque ellos fueron parte de la masacre de millones de judíos y de cristianos a lo largo de la historia. Él lo reconoció. Hoy entramos entonces, amados, a utilizar Apocalipsis 18 del 1 al 19 para conocer un poquito más sobre la gran ramera, la gran Babilonia que va a imperar cuando los cristianos ya no estemos en el mundo. Y hoy tocamos Babilonia será el centro de la actividad política en el mundo. Primeramente dijimos que va a ser el centro de todas las religiones en el mundo, pero no solamente eso. Babilonia será el centro de la actividad política de todo el mundo. Y hoy vamos a detallar un poquito estas cuestiones. Espero que no haya cerrado esa escritura. No detallaremos todo ni alcanzaremos a sacar todo el capítulo 18 de Apocalipsis. Pero en el versículo 1 dice, Después de esto había otro ángel que bajaba del cielo, tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplendor. Una pregunta, mamá. ¿Cuándo hay necesidad de iluminar, de lumbrar algo? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo está oscuro? Por supuesto. Y aquí surge una pregunta con todo esto. ¿Por qué muchas personas no quieren recibir la luz, la iluminación, la lumbrera de Jesucristo? Porque necesitamos dejar principios prácticos para nuestra vida utilizando esta cuestión de Apocalipsis. ¿Usted nunca ha pensado que hay muchas personas que no quieren recibir a Jesús o no quieren meterse de lleno en las cuestiones del Evangelio? ¿Usted nunca sabe por qué? Porque hay áreas oscuras en sus vidas que no quieren dejar y saben que Dios las va a sacar a luz. Juan 3.20 dice, Pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Yo bendigo el nombre de Jesús que yo no me detuve a pensar nada de todo esto cuando el doctor Edgar López Bertrán Toby Padre hizo la invitación para recibir a Cristo acá. ¡Nada! Y yo sabía que había un bagaje horrible de cuestiones en mi vida las que hay en todo hombre entre comillas normal. Yo no pensé en nada de eso. Pero muchas personas que no quieren meterse bien en los caminos de Jesús porque hay áreas en su vida que sabe que debe dejar y que el Espíritu Santo le va a impulsar, se la va a quitar. Créame, no le va a doler. No le va a doler. Se lo digo por experiencia propia. Y cuando venga a darse cuenta la luz ha iluminado completamente su vida y usted ni va a sentir ni va a darse cuenta cuando desaparece poco a poco todo eso que está oscureciendo su vida. Cuando habla aquí de la aparición de un ángel cuya presencia ilumina el universo hermanos el mundo a estas alturas va a estar completamente a oscuras. ¿Pero por qué? Porque está asociado con el juicio de la aparición de Dios y la aparición de Jesús con su santo lo que vendría a ser la última parte de la presencia de Jesús en su segunda venida. Recuerde que la segunda venida de Jesús tiene dos etapas. Una cuando Él viene por su iglesia nos arrebata nos rapta y nos vamos con Él luego viene con su iglesia son dos etapas completamente diferentes en el arrebatamiento de los santos. Apocalipsis 16 10 dice el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor la lengua. Recuerde que hay siete ángeles que derraman las copas de la ira de Dios y eso lo iremos viendo poquito a poco yo quiero destacar aquí algunos detalles. ¿Sabe quiénes deben preocuparse de la ira de Dios? ¿Sabe quiénes deben preocuparse con esta cuestión cuando el reino se cubre de tinieblas? Los que no quisieron reconocer a Dios los que mantuvieron su posición pecaminosa durante toda su vida los que le dieron gusto a la carne y jamás quisieron nada con Jesús y a mí me llama la atención aquí dice y se mordían la lengua hermanos va a ser un momento sumamente doloroso horrible o nos arreguemos de llegar allí a esa parte hombre asegurámonos que Jesús vive nuestro corazón hombre pero si es tan fácil evitar toda esta sarta de cosas que van a ocurrir hermanos porque el juicio de Dios va a llegar van a morderse la lengua mire de impotencia de frustración de dolor y se van a dar la cabeza un montón de veces mordiéndose la lengua porque tuvieron la oportunidad de ponerse cuentas con Dios de confesar de confesar a Jesús como su señor salvador y simplemente no quisieron hacerlo hoy estaba leyendo un diario católico que tiran yo vivo a dos cuadras de la iglesia católica en Deliciri de la iglesia del perfecto socorro y ellos tiran un diario no un diario porque no circula todos los días un periódico con bastante buena información y me llama la atención sobre todo cuando aparece el papa haciendo algunas declaraciones era un periódico ya pasadito alrededor del 6 7 de enero y el papa mencionó varias frases que me llaman la atención dice hablando sobre el viaje de los reyes magos desde Irak Irán-Persia hasta Belén ustedes nunca han pensado dice el papa que para entregarse de lleno a Jesús hay que correr un riesgo dicen los reyes magos corrieron un riesgo dejaron su comodidad dejaron su imperio dejaron su poder recorrieron una distancia larguísima para buscar y hallar a Jesús dice usted ha dice el papa ahí tengo el diario usted ha corrido el riesgo genuinamente de buscar y hallar a Jesús me pregunta para ustedes esta noche igual y me dice exquisita la enseñanza del hombre dice Herodes dice recabó toda la información sobre el Mesías los escriba los fariseos conocían toda la historia las profecías ellos conocían todo sobre Jesús y Herodes ni los escribas ni los fariseos quisieron nada con Jesús hay gente que conoce de Jesús hay gente que ha oído muchas cosas de Jesús hay gente que ha venido a la iglesia hay gente que viene a la iglesia ha oído de Jesús pero no tiene compromiso con Jesús entonces mi pregunta surge de vuelta para que esperar toda esta cuestión porque van a aparecer los siete ángeles con diversas funciones leas el capítulo 16 de Apocalipsis en casa si es que tiene tiempo y ahí se va a dar cuenta como los siete ángeles ponen en acción la ira de Dios contra la gran ramera la gran prostituta que ha engañado a la humanidad a través de generaciones con una religión falsa Marcos 13 24 insiste sobre este momento de oscuridad dice pero en esos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor se acuerdan amados que hay una canción hermosa un canto hermoso que dice que la luna no dará su resplandor hermoso hermanos pero es hermoso todo lo del señor hombre en Apocalipsis 18 1 se menciona el ángel hermanos es un espectáculo extraordinario aparece el ángel y dice que hay una brillantez enorme que ilumina todo el universo que está a oscuras yo no pienso ¿por qué tanta bulla con esta cuestión de la iluminación? ¡ah! el mundo está a oscuras y toda la luminosidad la brillantez que aparece alrededor del ángel que es un enviado de Dios es simplemente por un detalle porque el ángel trae un anuncio extraordinario y si la luminosidad no capta la atención ¡shuu! a todo mundo nadie pondría atención al mensaje del ángel ¿y qué diría el ángel? el juicio de Dios ha comenzado sobre la gran Babilonia imparable la luminosidad va a poner el descubierto todo y aprovecha una enseñanza práctica sobre la luminosidad ¿verdad hermanos que la Biblia dice que nada queda oculto bajo el sol? ¿qué hay en su vida que usted no quisiera que saliera a luz porque se le caería la cara de vergüenza véngase a los pies de Jesús y yo se lo digo por experiencia propia yo yo y no es primera vez que se lo digo yo le he pedido a Dios mira a estas alturas de mi vida pastor 30 años de haber recibido a Jesús no vayas a permitir que salgan alguna cosa ya no me afecta pero como voy a conocer a la mara a la gente a verdad que este calota te va a afectar a vos y al evangelio de Jesús de vuelta que hay en su vida que usted no quisiera que saliera a luz porque dice en la Biblia que nada queda oculto bajo el sol pero como Jesús es el que activa el sol y todo él también en su regalada y soberana gana dice esto tapemos que para que va a salir así no sirve nada verá que bueno tener a Jesús como amigo como compañero como protector como abogado como intercesor cual es su problema de no entregarse completamente a Jesús pues dice la escritura en el versículo 2 del 18 gritó a gran voz el ángel ha caído ha caído la gran Babilonia se ha convertido en morada de demonio guarida de todo espíritu maligno en nido de toda ave impura y detestable apliquémoslo a la vida práctica ¿sabe que es una guarida? es una cueva oscuro donde nadie entra dice la escritura que esta cueva esta guarida bajo la influencia anabólica lo dice acá el refugio de todo espíritu maligno un segundo ¿no ha pensado usted que después de estar adorando en la iglesia después de haberle entregado su vida a Jesús de haber conocido la escritura el poder del espíritu santo en su vida hermanos en Cristo ustedes no me dejarán mentir ¿no es cierto que hay una limpieza extraordinaria hermosa en la mente en el corazón de la persona que recibe a Jesús sí o no ¿no se ha dado cuenta cómo cambian las personas cuando Jesús es el Rey y el Señor de su vida? vea lo que ocurre acá la luminosidad se ilumina todo Jesús llega a su vida ilumina toda su vida su corazón ah pero aquí menciona dice fíjese menciona guarida un segundito sobre esto sabe que la gente que se aleja de la iglesia empieza oígame esto y no necesito remarcárselo porque usted lo sabe la gente que se aleja de la iglesia o que se mantiene en la iglesia sin adorar genuinamente a Jesús está expuesta a caer a ceder en su deseo carnal cualquiera el área que sea cualquiera 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 y que ocurre dice aquí que se vuelve una guarida de espíritus inmundos un nido un nido de impureza detestable cochino a donde voy con esto una súplica pastoral desde el fondo de mi corazón yo no conozco su vida pero yo solo puedo ir esta noche si hay algo en su vida que solo usted conoce arrepiéntase hombre pídale perdón a dios a dios a dios hombre dígale padre la regué sabe como se arreglan todas las cosas en un matrimonio y con jesús con una palabra el domingo de la tarde yo le mencionaba tres palabras que jamás deben faltar en un matrimonio en la iglesia en el trabajo en la escuela ¿se acuerdan amados? ¿se acuerdan cuáles son? por favor gracias y cuando la regamos perdóname en el matrimonio se arreglaría pero un montón de cosas con esas tres palabras vieja viejo please por favor con gusto lo hace uno y luego que le han hecho el favor gracias y cuando la regamos perdóname perdóname que se arregló todo con jesús es igual cada uno de nosotros conoce el área de su vida en la que está fallando la salida es fácil le estoy mencionando por esto porque nadie que se opone a dios y denigra el nombre del señor nadie queda sin juicio sin ser disciplinado lo hemos comprobado a lo largo de la historia pues regrese hombre regrese si ha habido oportunidades en que hemos podido corregir la metida de patas que estamos a punto de hacerse bien arreglado con una expresión perdóname perdóname ya no voy a hacerlo ¡pum! se arregló todo pero como cedemos a la carne cedemos a los instintos bestiales que están dentro de nosotros porque recuerde que cuando el Espíritu Santo nos sella cuando Jesús llega a nuestro corazón los instintos carnales los deseos lo bestia por lo menos que soy yo eso no me lo quitó Jesús lo quiso Jesús es ponerme la otra mitad con su Espíritu Santo para que hay una batalla extraordinaria de la nueva criatura con la antigua criatura y usted Dios nos dio ese privilegio de ser nosotros quienes decidimos a quien darle la victoria ¿se la da el Espíritu Santo o se la da el demonio? es así de simple la cuestión y el que habla de una cueva una guarida dice pero detestable impura fascinante la escritura porque esta expresión cuando el ángel dice ha caído la gran Babilonia ¿sabe de dónde es esa expresión hermano? ¿sabe que aparece en el Antiguo Testamento en Isaías 21.9? fíjese centenares de miles de años atrás Isaías lo ve venir y dice fíjese miles de años atrás después habló y dijo cayó cayó Babilonia y todos los tídulos de sus dioses yacen rotos en tierra hermanos les insisto entendamos que lo nuestro no es religión entendamos que aquí estamos tratando con el Dios viviente con Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo esto no es haber cambiado de religión es haber entendido que hay una mejor manera de conocer a mi Dios a mi Creador a mi Salvador yo le preguntaba con todo respeto a la gran menor de la hermana María del Carmen que se va a bautizar el domingo usted nunca cambió de escuela como no me dice ¿por qué cambió de escuela en Honduras? ah porque la escuela donde estaba me dice no me estaban dando la enseñanza correcta y yo buscaba una mejor enseñanza ah aquí es igual yo les he contado a mi me dolió mi corazón y yo no quería dejar la religión católica yo vengo de allí yo le pregunté a Dios cuando vine acá mira aquí me enseñan una cosa lo comparo con la Biblia y es cierto allá me enseñan otras cosas pero no parecen la Biblia pero yo yo soy decime que hago porque estoy indeciso y le puse a Dios tres condiciones solo él y yo las conocíamos si vos me llenas estas tres condiciones esa es la señal de que querés que me quede acá pum la primera pum la segunda pum la tercera uh solito el Dios sabíamos ah esta es esta indicación verdad gracias padre por eso estoy aquí de vuelta vea lo que dice la escritura cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses yacen rotos en tierra pero pedirle algo más esta noche no podemos olvidar lo hemos dicho atrás que Babilonia se refiere al reino total del anticristo y comprende todo el sistema político económico y religioso un dominio una idolatría total en todo en todo el universo cuando usted y yo ya no estemos en la tierra cuando ya estemos con Jesús y si eso ocurriera y usted no se ha decidido totalmente por Cristo usted se va a quedar y le estoy poniendo a usted este montón de cuestiones amado no le dije porque yo no tengo problema con apocalipsis pero usted sabe que yo soy un pastor práctico a mi el evangelio me gusta al pan pan y al vino vino y se lo dije el domingo en la tarde perdóname que posiblemente usted me va a recordar cuando Dios me quite de aquí cuando ya me retire posiblemente usted me va a recordar porque yo le dije las cosas así como son yo no puedo andarle con paños tibios porque perdóname la mayoría de veces así es como entendemos yo se lo he dicho un montón de veces y yo puedo pedirle perdón por la manera como digo las cosas fuertes así pero no estoy regañando así hablo y así aceptó mi esposa ser mi esposa así le gustó así que no es que esté bravo hombre así que así soy yo porque se lo he dicho antes y así sí yo no arraba fútbol y yo nunca dije gol gol golazo ay que golazo gol soy igual aquí así así me hizo Dios así que yo puedo pedirle perdón por la manera como yo le digo las cosas así fuerte dura pero no puedo pedirle perdón por lo que le digo sobre todo cuando está basado en la escritura algo más acá explicamos el miércoles pasado que Babilonia fue el centro del origen de la idolatría en el mundo la idolatría religiosa se acuerdan de la construcción de la torre de Babel amados que dijeron los hombres construyamos una torre altísima que nos permita llegar hasta el cielo porque nosotros nos sentimos orgullosos de ser la mamá de Tarzán en calzone y dice la escritura que Dios no tolera al altivo al engreído al pedante y exalta al humilde los confundió a todos y ahí vino la gran reguera de todas las voces todos los idiomas que existen en el mundo los destruyó pero porque porque la torre de Babel era un monumento a la rebeldía y a la religión falsa que atentaba contra Dios puedo insistir en algo va a haber una devastación total cuando el juicio de Dios llegue devastación total léase la primera y segunda epístola de San Pedro dice que los cielos pasarán habla de los cielos y la tierra ardiendo y dice que los vamos a buscar y ya no van a estar se acaba todo se acaba todo y el gran problema con los cinco pesos que tienes metidos en el colchón se acaba todo mira amado todo esto se va a cumplir en la gran tribulación lo hemos reafirmado y el apóstol Juan lo reafirma dice cayó cayó hermanos nadie que se revela contra Dios escapa nadie que se revela contra Dios escapa nadie el versículo 3 vamos al versículo 3 dice porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio o fornicación los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella con la prostituta la gran ramera y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos aquí hay varios principios cuando habla del vino de la fornicación no se refiere al licor al vino literal una preguntita cuando usted se echaba o se echa porque algunos todavía se los echan cuando usted se metía a su par de cachirulazos su par de tapis su par de sembrones una pregunta ¿qué ocurre cuando usted se ha metido dos, tres, cuatro, cinco tragos? porque aquí habla del vino fíjese habla del vino de la fornicación analicemos eso un poquito ¿qué ocurre cuando usted se ha metido dos, tres, cuatro, cinco tragos? pierde el poder de razonar con cordura así o no y hasta hombres se vuelven ¿se acuerdan de los bailes? ah venite papá vamos a bailar no mira me dice yo primero me tengo que zampar dos cachirulazos y usted sabe dos tragos porque si no no puedo bailar y vos no yo no papá dije yo aquí voy a empezar los que no bailan bailan los que no hablan se vuelven cotorras los que solo ven a las muchachas de lejos piropean pero cuando el trago se pasó usted perdió el poder de razonar con cordura el vino excita ahora ¿se da cuenta de lo que dice acá? dice que excita ahora no malinterpretemos esto cuando habla del vino de la pudrición espiritual de la época se refiere a la babilonia religiosa que con su vino con sus enseñanzas con su doctrina cautiva atrae y confunde las ideas de todas las personas en el mundo y menciona que todos los gobernantes se relacionan y van a ayudar a la borrachera y fornicación espiritual con dioses que no son el dios de israel se lo voy a aclarar ¿con qué nos emborrachamos los creyentes en cristo en la actualidad? ya tiene la idea de lo que ocurre cuando nos metemos tres, cuatro, cinco seis, siete tragos ¿correcto? ¿sabe que muchos creyentes oígame esto se están emborrachando con el sexo ilícito fuera de su matrimonio? ¿qué es el trago? dejamos de razonar con cordura ¡me vale! ¿y hasta ¿y qué? le vienen cinco en contra mía si es uno pero como los ojos los tiene todos uno y todos así cree que son cinco los que vienen contra ¡me vale! ¿se da cuenta cómo nos emborrachamos a los creyentes en cristo algunas veces? nos emborrachamos de sexo ilícito destruimos hogares nos importan un pepino las criaturas y los años que tengamos en el matrimonio ¿qué más? pastor muchos nos emborrachamos con el trabajo dejamos de razonar de pensar perdemos a los hijos perdemos a la mujer perdemos la tranquilidad porque estamos emborrachados con el vino del trabajo perdimos el razonamiento con cordura ¿qué más pastor? los billetes nos emborrachamos cuando llegan ¡ay! son dólares y en El Salvador a ocho ¡ay! cuatro dólares y treinta y dos cuatro pesos no alcanzan ni para volarse un pedazo de hamburguesa entonces cuando empieza a llegar la plata a su vida el dinero se vuelve su ídolo y usted se emborracha con la plata ¡fuera iglesia! ¿sí o no? yo trato de sacarle principios prácticos aún de apocalipsis ¿qué más pastor? ¡ajaja! el deporte yo me recuerdo con mire yo me recuerdo el hermano yo le digo con todo cariño ¡el Wilmer! el hermano Wilmer y el hermano Wilmer fue futbolista profesional de los pocos que conozco que lo mandaron a tres y lo mandaron a ver sin papiros usted lo mandaban estando aquí lo mandaban para El Salvador le pagaban coyotes lo volvían a mandar le volvían a pagar porque era bueno y él me dijo cuando recibió mire pastor yo lo voy a hacer honesto me dijo esto de la iglesia está bien bonito me dijo pero pastor a mí me pagan tanto yo juego el sábado me dice dos o tres veces y juego el domingo dos o tres veces y a mí me pagan ciento y pico doscientos pesos por cada partido no se preocupe le dije vamos mita y mita le dije no venga a la iglesia no se preocupe le dije vaya pero déjeme decir una cosa ore porque no le vayan a romper una taba un tobillo o una pierna porque usted y no es que lo esté amenazando pero usted ya recibió a Jesús hombre y mire a sus muchachitos que bonitos esposos a los días él solito pastor deje todo lo que es el fútbol usted lo conoce servidor de la iglesia pero mucho nos cuesta porque cuando llega el montón de billullos un turno dos turnos tres turnos aunque perdamos la familia y la comunicación con Dios ¿sabe qué es eso? emborracharnos con las cosas pasión por lo material como dice la escritura dice Mateo 4 4 Jesús respondió y dijo escrito está no sólo de pan vivir al hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios aliméntese de la palabra hombre ¿con qué limpiará el joven su camino? con la palabra ¿y con qué limpiará el viejo su camino? con la palabra ¿con qué limpiará la mujer su vida? con la palabra Jesús lo dijo no sólo de pan no sólo de plata vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios limpia ese hombre mire en toda esta parte que estamos viendo se hace mucho hincapié en los ídolos ¿qué es un ídolo? pastor un ídolo o Dios falso es todo aquello o toda persona que interfiere o se interpone en nuestra adoración a Dios eso es un ídolo un ídolo o Dios falso es toda persona o toda cosa todo aquello que se interpone en mi adoración a Dios así de simple ¿sabe que algunas veces los hijos pueden ser ídolos de nosotros? hermanos no lo vi en la iglesia ay pastor fíjense que los hipótemes de los muchachitos están malitos acá hombre mire si tienen catarros ay déjelos porque no van a hacer podredumbre con todos los monos entre la cuna y arriba déjelos ahí pero cuando no ay pastor que vengase a la iglesia con las criaturas hombre vengase a la iglesia con las criaturas hombre papá y mamá no se la mente Dios no lo permita no se la mente de lo que va a pasar cuando usted no venga a la iglesia y traiga sus criaturas no se la mente después es amado muchas veces pueden ser los hijos muchas veces puede ser el esposo que se opone muchas veces puede ser la esposa que se opone muchas veces puede ser el trabajo muchas veces puede ser su deporte que le impide venir a la iglesia busque que es lo que le está impidiendo su adoración a Jesús bueno busque que es lo que le impide meterse bien al mundo de Jesús es un ídolo dice la Biblia en esa parte y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella Babilonia despilfarraba en sus lujos aquí otro detallito importante amado aquí aparecen los líderes políticos aquí aparecen los líderes millonarios de corporaciones absorbidos por el despilfarro del billete del dinero este país es fascinante hoy estaba leyendo que el tren bala que proyectan que cruce todo California por lo menos de Los Ángeles a San Francisco y viceversa tenía un costo aproximado oígame de 48 mil millones de dólares 48 billones de dólares y hoy resulta que los costos por este han subido y hoy el costo va a ser de entre 62 y 63 mil millones de dólares es un billetal este país es el más poderoso del mundo pero sé de una cosa ¿sabe que está reuniendo todas las características de los imperios que han caído en el pasado? ¿sabe cuál es la más reciente? ¿se acuerdan que fue lo que provocó la ira de Dios en Sodoma y Gomorra? el homosexualismo ¿qué impera en San Francisco y en California y en Estados Unidos pastor? el homosexualismo los matrimonios hombres con hombres mujeres con mujeres pero este país es el más poderoso no lo estoy hablando de hermanos hablan de 63 mil millones de dólares como que fueran cinco colones cinco lempiras cinco córdobas tengamos mucho cuidado amados con la plata trabaje ahorre invierta pero que la plata no le quito su adoración a Jesús ¿por qué pastor? ajaja porque el cristiano debe poseer al dinero y no dejarse poseer él por el dinero seamos nosotros quienes manejemos el dinero no que el dinero nos maneje a nosotros porque que habla de un despilfarro de una miren dinero lo tiramos ¿sabe que eso ocurre en la actualidad inclusive con los cristianos? ¿sabe que gastamos en un montón de carambadas que no deberíamos de gastar y luego estamos collol quebrados collol comidos ¿sabe que hay un montón de gente hermano? oígame esto con todo respeto si usted tiene el TPS y le está costando tener la plata para renovar el TPS no gasten ay ya le iba a decir la palabra a esta salvacuaca bendito sea mi Dios que se me no gasten carambaditas hombre que no tienen razón de ser hombre ahorre porque han pasado 18, 20 años del TPS porque hay personas que se lamentan no haber economizado no haber ahorrado y estábamos a las puertas de regresar a nuestro país a las buenas o a las malas y posiblemente nos vamos a ir así como venimos ahorremos hombre ahorremos hay criaturas pensemos en nuestro futuro en nuestra vejez amado no permitamos que el dinero nos posea poseamos nosotros el dinero dice 1 Timoteo 6 y 10 porque raíz de todos los males es el amor la ambición la avaricia el dinero el cual codiciando menos mal que no son todos codiciando a algunos se extraviaron de la fe dejaron a Jesús dejaron la iglesia dejaron la adoración y vea y se traspasaron a sí mismo con muchos dolores ay el pastor si no soy yo yo le estoy leyendo lo que dice la biblia si usted quiere hágalo si no no lo haga el muerto no es conmigo reclame le digo que para que ande escribiendo estas cosas yo le estoy leyendo la escritura tratando de utilizar apocalipsis de manera práctica con nuestra vida y porque nos traspasamos con muchos dolores pastor cuando nos afanamos cuando nos volvemos avaros cuando nos volvemos codiciosos ambiciosos con la plata le voy a poner solo un ejemplo como está la relación con su esposo con su esposa como está la relación la comunión con sus hijos como está su comunión con Dios como está su asistencia a la iglesia que Dios primero o segundo tercero cuarto o quinto de vuelta Dios se deleita con las personas que tienen una ambición positiva de prosperar y de superarse sí señor porque la gloria es para él pero la escritura es así hacemos el montón de plata y no hay tiempo para la familia no hay tiempo para Dios no hay tiempo para lo espiritual dice la escritura porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males y hay quienes por codicia por querer tener más y más se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos no olvide esto es bueno es bueno ambicionar es bueno anhelar es bueno soñar querer prosperar pero es negativo dejar a Jesús de lado no lo dejes de lado hombre verdad que si el señor es mi pastor pongámoslo en práctica no se afane si necesita un apartamento no se afane si necesita sanidad no se afane si necesita que la suegra se vaya de la casa porque dice que si el señor es su pastor nada le faltará inclusive ella si señor nada le va la paz la tranquilidad que le está robando dígale al señor algo más sobre este punto dice el versículo 4 versículo 4 al 18 luego oí otra voz del cielo que decía y esta es la palabra que quiero explotar en este momento salgan de ella pueblo millo para que no sean cómplices de sus pecados ni los alcance ninguna de sus plagas hermanos se recuerdan lo que significa la palabra iglesia se acuerdan de donde viene la palabra iglesia esto lo vemos en el cursillo número 1 para los principiantes la palabra iglesia viene de una palabra griega con doble k eclesia que significa sacados por el señor hacia afuera del monche del montón y aquí dice el señor en apocalipsis salgan sabe usted que dios llama siempre a su pueblo oígame esto a salir de círculos de sistemas o de personas llenos de maldad dios llama siempre a que salgamos de círculos de sistemas o de círculos de personas malas porque hay personas malas cuidado con el círculo de personas en quienes confiamos situaciones íntimas que son ilícitas ante los ojos de dios y se goza con el apoyo de esas personas que en lugar de exhortarle de animarle a que no lo haga le conminan y le exhortan a que lo haga salga dice la escritura se lo digo con la autoridad de la escritura si esas personas le motivan a caer si esas personas le motivan a ceder se lo digo con todo respeto no son personas amigas suyas quieren verle dañado contagian nos van a llevar a la ruina nos van a llevar al pecado corrompen pudren por eso dice dios salgan pero muchos no queremos salir ay es que la carne es débil pero el porrazo que le viene es fuerte también dios llama a las personas que no conocen a jesús a salir del montón y que se dejen abrazar por jesús en cualquiera de los dos casos amados el llamado es a salir oiga esto porque salir antes que le llegue la destrucción porque le va a llegar como sabe pastor isaia 55 6 7 busquen al señor mientras se deja encontrar llámenlo mientras está cercano que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos que se vuelva al señor a nuestro dios que es generoso para perdonar y de él recibirá misericordia si dios siempre da el primer paso él está llamando a que salga hoy ya el dios el primer paso el siguiente es suyo salga hombre porque esa cuestión chispella y se va a llevar de encuentro un montón de gente se lo digo por lo que dice la escritura no salga de la situación en que está que dolorosa ella es negativa no salga a través de un accidente no salga porque hay una pérdida familiar no salga por una pérdida de trabajo no salga por una pérdida de salud salga hoy sin dolor que dios le está llamando a que salga sin que le duela entendamos mejor mejor así y al buen entendedor pocas palabras y aquí sobresale porque esto lo estamos mencionando sobresale el juicio del señor para una sociedad arrogante para una sociedad con estupor pero horriblemente un estupor una sorpresa enorme para todo mundo porque no quiere entender aquí hay una sociedad arrogante pero también hay personas arrogantes y sanguinarias y quiero decir algo para ir cerrando se da cuenta que aún en la gran tribulación va a haber oportunidad de no tener juicio recuerden que lo hemos visto estudios atrás hoy usted puede ser salvo para asegurar la entrada al cielo creyendo en Jesús como su salvador y su señor no quiere no le pasa nada durante la gran tribulación usted va a encontrar la salvación pero va a pagar con su vida que eres a un cristiano yo ahí se lo truenan lo hemos visto nosotros desde atrás y seguiremos insistiendo el mensaje para usted oye evite juicio hombre salga pero salga hombre deje eso dice el versículo 5 pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo y de sus injusticias se ha acordado Dios nada queda oculto bajo el sol sabe que me llama la atención de esta porción mira amado quiero invitarle anótelo porque no te lo puse leas en casa Isaías 13 16 y 17 y va a encontrar detalles de lo horrible del juicio cuando usted y yo ya no estemos en tierra porque Jesús no llevó Isaías 13 16 y 17 para que vea el juicio que va a venir pero ojo a esto que quiero explicarle Dios recuerda todos los detalles de los malvados que rechazan su misericordia y perdón Dios recuerda todos los detalles de las personas malvadas que rechazan su misericordia y perdón los que no quieren nada con Jesús los que rechazan a Jesús los que no quieren nada con el Señor Dios mantiene un récord de todas sus envergüenzadas se lo acabo de leer dice la escritura Dios recordará con detalles todas sus obras malvadas en la tierra en el momento de que usted vaya a juicio y que ocurre con los demás ah esto es lo que a mi me fascina dice que de los pecadores Dios se va a acordar de todos los detalles y de mi pastor Dios se olvida por completo de los pecados de quienes reciben su regalo de gracia y misericordia Dios no se acuerda de ninguno de los pecados de los creyentes en Cristo ninguno ninguno borrados todos no fueron tapados borrados en la cruz del calvario no se acuerda de ninguno de ninguno el diablo hoy le acusa ante Dios de lo que usted hizo o de lo que va a hacer mañana Dios se mete en la computadora gigante celeste como se llama José que hizo José y empieza el diablo a dar toda la lista como se llama José de donde José parece chino pero es mexicano no hay ni uno pero como es posible ah ese es el milagro de la sangre de Jesús derramada en la cruz del calvario todos nuestros pecados borrados una vez y para siempre como no amar a Jesús como no enterarnos del todo a Jesús Heberó 10 17 dice nunca más me acordaré de sus pecados fabuloso entregarnos a Jesús Dios no se acuerda de ninguno de nuestros pecados de ninguno pero vea lo que ocurre en el versículo 6 mejor nos quedamos ahí porque si quiero que se vaya con un sabor de boca dulce de que lo que usted hizo ayer de lo que hizo hoy y Dios no permita lo que hará mañana Dios no lo permita que vaya a meter la pata mañana que yo vaya a meter la pata mañana ya está cubierto pagado con la sangre de Jesús en la cruz del calvario y aquí Heberó 10 17 no me acuerdo nunca más de todos los pecados como es posible porque ese es el misterio de la sangre pura santa y sin mancha derramada por Jesús en la cruz del calvario nos ponemos en pie iglesia seguiremos el próximo miércoles si estamos vivos ¿alguna necesidad amado? levante su mano manténgale en alto un ratito y con su mano en alto usted lo va a decir a su señor padre el Dios de apocalipsis el Dios que creó el mundo el Dios que me sacó de las llamas el Dios que me sacó de los azales ese es el Dios en el que querido padre dígale padre levanto mi mano con mi fe puesta en Jesús mi señor mi salvador mi abogado mi intercesor mi amigo mi cordero sin mancha en el nombre de Jesús padre levanto mi mano tú conoces mi necesidad tú conoces mi angustia tú conoces mi dolor tú conoces mi sufrimiento tú conoces porque tengo la mano levantada mírala bien con tu espíritu santo poderoso padre eterno regálame ese milagro esta noche no te hagas esperar poderoso Dios porque eres el Dios de Israel es el Dios que me ha enseñado a no temer lo que ocurrirá durante la gran tribulación me ha enseñado a no tenerle temor a apocalipsis porque yo ya no debo nada porque Jesús ya lo pagó todo por eso padre con mi mano levantada en esta noche y conociendo tú mi plegaria mi necesidad mi sufrimiento la urgencia de este milagro que yo te estoy pidiendo en esta noche padre yo lo recibo en esta noche en el nombre dulce lindo poderoso sublime de Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo gracias padre yo recibo ese milagro en esta noche para la gloria la honra y la exaltación de Jesús mi señor mi salvador mi amigo mi padre mi redentor mi doctor mi abogado mi intercesor gracias padre por tu respuesta en el nombre de Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo gracias padre en el nombre de Jesús así sea amados que la gracia de Dios y la paz de Jesús se con cada uno estamos despedidos